Bueno, si su niño necesita tener un dormitorio adecuado y usted quiere conseguir los mejores precios de plaza, yo le invito a mi amigo a estar aquí en Mueblería La Favorita, Mueblería La Favorita que lo está esperando a usted para darle los mejores precios, precios casi, bueno, precios de mayorista, usted puede comprar con nosotros a precios de mayorista, búsquenos en Facebook y recuerde que tenemos el teléfono 2560-6211. 2560-6211, para que usted consiga los artículos que el cuarto de su niño desea tener lo que él ha soñado, la comodidad para que sueñe, para que la hora más importante que le da crecimiento a los menores, como es el sueño, disfrutar del sueño, es un arte, usted lo puede hacer aquí gracias a Mueblería La Favorita. Mire, mire, mire qué lindo, qué lindo mueble de cuarto, todo esto usted lo consigue en Mueblería La Favorita, aquí en Heredia, del puente de Pirro, 200 metros al sur, recordarles que somos Mueblería La Favorita, estamos aquí, esperando que usted venga por sus muebles para sus niños, y recordarles que estamos en el teléfono 2560-6211, 2560-6211, 8380-1147, joyería.